Parece ser el cuento de nunca acabar Que me tengo que volver a enamorar Y vuelvo a cometer el mismo error De entregarme en cuerpo, alma y corazón Parece ser el cuento de nunca acabar Una mujer bonita siempre me hace tropezar Creía que esta vez sería mejor Pero se ha marchado sin ningún adiós ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? No sé qué es lo que pasa en el querer Que cuando entregas todo el corazón Terminas solitario llorando en un rincón ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? No es fácil desprenderse de un querer A luchar con los recuerdos y el ayer El alma se me pariré Y ya no sé qué hacer ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? No sé qué es lo que pasa en el querer Que cuando entregas todo el corazón Terminas solitario llorando en un rincón ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? No es fácil desprenderse de un querer A luchar con los recuerdos y el ayer El alma se me parte Y ya no sé qué hacer ¡A luchar con los recuerdos y el ayer! Gracias por ver el video